Este martes 19 de octubre se puso la primera piedra de la vía que comunica al municipio de Moñitos con el corregimiento Bahía Rada, jurisdicción de esta misma localidad. Esta obra de aproximadamente 4 mil millones de pesos permitirá dinamizar a la economía agrícola y fortalecer el turismo de la región, destacó el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora. La pavimentación de esta carretera permitirá también una mejor conectividad entre Bahía Rada y la zona urbana del municipio. El acto simbólico de la instalación de la primera piedra fue presidido por el gobernador Benítez, el alcalde de Moñitos Javier Olea, la secretaria de infraestructura de Córdoba Cilia Tobías y la comunidad. De acuerdo con la gobernación de Córdoba, en aproximadamente seis meses debe estar construido 1.6 kilómetros en pavimento.